Televisión para niños Leo, el pequeño camión ¡Mirad! ¡Qué calabaza tan grande! ¿Qué estará haciendo el robot rojo? ¡Ah! ¡Está tallando una calabaza! ¡Hola, robot! A ver, ¿qué tienes ahí? ¡Qué bonito! ¡Muy buen trabajo! Pongamos estas calabazas frente al garaje de Kapu para darle una sorpresa ¡Cuidado, Lifty! ¡Oh, no! ¿Cómo podríamos llevar estas pesadas calabazas hasta ahí? ¡Hola, Leo! ¿Qué coche construirás hoy? ¡Una camioneta! Chasis negro Cabina roja Puertas Cuatro ruedas Rejillas verdes Y faros delanteros El maletero Pondremos las calabazas ahí Guardabarros Dos parachoques En la parte trasera Y en la parte delantera La camioneta está lista Vamos a cargar las calabazas Una Dos Tres Cuatro Y cinco ¡Vamos! ¡Oh, no! Las calabazas se han caído ¡Espera, camioneta! Leo Necesitamos una puerta trasera ¿Vas a buscarla? ¿Ah? ¡Es esto! No Eso es una puerta de cabina La puerta trasera está en el medio ¡Cógela, Leo! Vamos a instalarla ¡Ya podemos irnos! La camioneta está en el garaje de Capo ¡Descarga! ¡Sorpresa! ¡Hasta la próxima, Leo! ¿Quién se esconde detrás de la puerta de la tienda? ¡Hola, Lifty! Tu sombrero está muy gracioso Lifty está poniendo calabazas cerca de la tienda porque hoy es Halloween Una calabaza más Y una más en el jardín La última aquí ¡Mira, Lifty! ¡Una araña! ¡Uy! Decoremos tu tienda para Halloween Presiona el botón Esta es una telaraña Esta es una tienda de dulces En Halloween Los niños se disfrazan Y van a hacer truco o trato Estos dulces son para esos niños ¡Ay! ¡Dulces rojos! ¡Dulces rojos! ¡Amarillos! ¡Amarillos! ¡Verdes! ¡Azules! ¡Mira, Lifty! ¡Está oscureciendo! Las linternas están brillando ¡Todo está listo para Halloween! ¡Todo está listo para Halloween! ¡Tienes ya tus primeras visitas! ¡Á Mmmm! ¿Quién será? ¡Ast beans rojosche! ¡Tengan dulces! ¡El robot está presionando el botón para tomar los dulces! ¡Gracias! ¡Llegó alguien más! ¿Sabes quién es? ¡Feliz Halloween! ¡Mira! ¡Una araña! ¡Se arrastra adentro de la casa de Mimi! ¡Buenos días, Mimi! ¡Hoy es Halloween! Necesitamos prepararnos para la celebración. Para Halloween necesitas dulces y adornos. Veamos lo que tenemos. ¡Una caja amarilla con dulces! ¡Una vela! ¡Una telaraña! ¡Una caja roja con dulces! ¡Una caja azul con dulces! ¡Hola, Boo! ¡Boo se está preparando para Halloween también! ¡Boo se está preparando para Halloween también! ¡Boo se está preparando para Halloween también! ¡Boo se está preparando para Halloween! ¡Esperar!! ¡Boo se está preparando para Halloween! ¡Me lo dadas! ¡Boo se está preparando beforealled! Este es un dibujo de calabazas. Max y Boo van a recoger las calabazas. ¿Y qué es eso? Un sombrero de bruja. Un sombrero de bruja. Mira, arañas, calabazas, sombreros de brujas. ¡Truco o trato! ¡Está oscureciendo! ¡Es momento de celebrar Halloween! Coloca las calabazas alrededor de la casa y enciende velas dentro de ellas. ¿Qué hay dentro del armario? Un plato hondo con dulces. ¿Y dónde está rondando la araña? En la telaraña. ¡Va a celebrar Halloween también! ¡Feliz Halloween a todos! Vamos a ver. Gracias.